Es un trabajo muy hermoso, es muy sacrificado, pero es muy, muy hermoso. Son jóvenes, en este momento tenemos jóvenes de 12 a 21 años, pero pueden permanecer hasta los 30 años. Son chicas, lamentablemente, muy vulnerables, porque realmente han padecido, no por elección propia, angelitos de Dios, pero sí son chicas muy, muy lastimadas, muy heridas, con lo cual hay que tener mucha paciencia, mucha tolerancia, mucha preparación de nuestra parte para poderlas acoger. Nosotros decimos, acogemos la vida como viene, y viene así, y hoy por hoy cualquiera de ustedes sabe perfectamente bien cuál es la situación de la gente, de la sociedad en la calle, ¿no? Entonces, estas chiquitas vienen y tratamos de darle, lo que la hermana Gabriela dijo recién, una formación integral. O sea, no es una formación religiosa solamente, es una formación a todos los niveles. Bueno, y trabajamos, realmente se trabaja en esta casa, yo diría, sobre todo la hermana, que es la responsable de sol a sol, realmente, no tiene hora. Una chica a las 3 de la mañana la llama porque está descompuesta, o simplemente porque quiere hablar y llorar, la hermana se levanta y la atiende. La idea es poder brindarle a la joven todas aquellas herramientas que necesita para promocionarse, crecer, madurar, ser agentes de cambio en la sociedad. Eso es lo que nosotros hacemos a lo largo del mundo, es lo que el carisma de la congregación, para quien no entiende mucho, es la labor concreta que hace esta institución y el aporte que hace a esta sociedad de Comodoro. ¿Cuántas son las jóvenes que están aquí en estos momentos? Ahora tenemos 18 y, en realidad, podríamos tener más, pero la capacidad del edificio no da. Estamos pensando en una ampliación y reforma. Necesitamos recursos, no solo humanos, sino materiales también para eso. Estamos gestionando también y esperando la firma de un convenio con el municipio, con la Secretaría de Desarrollo y Familia, para poder realmente seguir aportando mucho más. ¡Suscríbete al canal!